Vamos a arrancar para ser obviamente, como se llama, respetuoso con el horario que es lo que veníamos haciendo hasta ahora y poder cumplir porque además tenemos gente desde otros lugares que nos está esperando. Y en este caso nos vamos a tomar un avión, nos vamos a cruzar al otro lado del océano y nos vamos a encontrar para recibir a alguien que va a hablar de... Por ahí hay dos temas que no le importan a ninguno, ¿no? Por un lado, la gestión del equipo. ¿A alguien le interesa? Sí, claro, claro que sí. Y por el otro lado, generar más ingresos. ¿A alguien le interesa eso? ¿Sí o no? Entonces les voy a pedir que den un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestro próximo orador directamente desde España con ustedes, Giancarlo Luca. Hola Giancarlo, buenos días. Buenos mediodías ahí. Bueno, buenas tardes para todos acá en España. Buenos días en Argentina para los que están ahí presencialmente. Un gusto poder participar, gracias por la presentación. Un placer, bienvenido. Te lo dejo, quedás ya pantalla completa. Todo tuyo, la gente está escuchando. Gracias. Excelente. Bueno, primero que nada, agradecerle a Guillermo la posibilidad que me dio de participar de esta Expo Mercado Fitness. Actualmente estoy residiendo en España. Soy argentino, ítalo-argentino. Estoy trabajando para David Doyle, que es una cadena premium fitness aquí muy importante en Europa. Tenemos más de 120 centros distribuidos en varios países aquí en Europa. Y bueno, también me desempeñé en Argentina. Estuve viviendo en Argentina hasta septiembre del 2020 como gerente general de la Ciudad de Buenos Aires. Es un club icónico, muy importante en Argentina. Y bueno, se plantea la necesidad cada tanto de, bueno, de encontrarnos, de hablar sobre liderazgo, cambio, cómo aumentar los ingresos en este entorno cambiante que tenemos en el mercado y en el mundo. Me tocó liderar grandes cambios, tanto en el club Ciudad de Buenos Aires como en David Doyle aquí. Y bueno, la realidad de hoy no les voy a dar ninguna solución mágica para que ustedes aumenten sus ventas o para que hagan algo radical en su empresa. El objetivo básicamente de hoy es que, bueno, charlemos un poquito de lo que se puede llegar a dar en los clubes y que, bueno, los ayude a despertar esos cambios necesarios para aumentar los ingresos. Todas las empresas necesitan crecer. Si no crecen, no van a tener una viabilidad a largo plazo. Muchas veces planteamos business plans a 3, 4, 5 años y nos encontramos con lo que hoy tenemos es muy escaso. Para poder alcanzar esos objetivos a corto, mediano y largo plazo, realmente tenemos que tener un management, un equipo para poder aumentar los ingresos. Hay dos cuestiones claves que yo me planteo en mi vida a día y tienen que ver con dos cosas. Con la experiencia de nuestros usuarios en clubes, gimnasios, centros deportivos. Y con la necesidad de cada vez ganar más mercado y tener más socios. Entonces, en ese camino siempre se plantean distintos cambios que tenemos que ir generando para poder conseguir los objetivos. Es muy importante el rol que puedan tener los líderes. El liderazgo en una empresa es fundamental. Los cambios no vienen solos. Hay que acompañarlos con una motivación, con una capacitación. De eso vamos a estar hablando hoy. Pero la realidad es que me tocó experimentar dos situaciones muy distintas. Incluso Ciudad de Buenos Aires, por ahí un club político con situaciones de socios, con gestiones por ahí que había que profesionalizar mucho más y cambios que costaron muchísimo más y llevaron un plazo mucho más largo. Y después cambios en David Lloyd actualmente que llevaron muy poquito tiempo y tuvieron muy buenos resultados. Para poder realmente tener buenos resultados necesitamos, como dijimos antes, esos líderes. Los cambios vienen de arriba para abajo. Si los líderes no son... No vamos a poder alcanzar esos cambios, esos objetivos que queremos plantear. Los líderes son muy distintos a los jefes. Los jefes están ahí, ocupan un lugar y la realidad es que se limitan a tomar decisiones medianamente autoritarias. Los líderes son distintos. Los líderes son distintos. Motivan, hacen convencer de lo que pueden conseguir. Tienen de alguna forma una unión en los grupos y generan fortalezas y sacan energías de la gente donde no hay. Siempre está la disyuntiva o la discusión filosófica de si un líder se hace o se nace. Yo creo que se puede tomar una combinación de ambas. Evidentemente hay gente que, de forma innata, nace con ciertas habilidades diferentes a las del resto. Y otra gente que, por sus experiencias, por sus caminos, por sus objetivos, logran asimilar el liderazgo. Si me permiten una apreciación, yo creo que para lograr grandes cambios en un club, en un gimnasio, tenemos que tener líderes natos con grandes experiencias en su carrera para poder llevar adelante lo que nosotros queremos, obviamente. Vamos a seguir un poquito con el proceso del cambio, las etapas del cambio. Change management o gestión del cambio es una metodología que nos va a ayudar a pasar de una situación actual a una situación deseada futura. Luego vamos a ver distintas situaciones que se pueden cambiar en nuestra empresa, en nuestro club. Situaciones de tecnología, directivos, bueno, de producto, de servicio, de procesos. Pero los cambios no se dan de la noche para la mañana y hay que tener una gestión profesional y saber planificarlos muy bien. Vamos a partir de una situación actual y vamos a plantearnos hacia dónde queremos ir. Posiblemente tenga grandes impactos en nuestros productos, en nuestros servicios. Y tengamos que generar distintas acciones para asegurar que esos cambios que queremos lograr se den. No siempre los recursos que tenemos son necesarios o son suficientes para poder alcanzarlos. Esto significa, de todas formas, que siempre tenemos, antes de plantearnos cualquier cambio que querramos hacer en la empresa, ver la forma de medir si ese cambio vale la pena hacerlo o no hacerlo. Luego lo vamos a implementar de una forma organizada para poder tener los resultados que queremos. Y tenemos que hacer siempre un seguimiento de los cambios que hemos generado. De nada sirve cambiar algo y después no medirlo, no evaluarlo. Y siempre deben haber escuchado esto de, si siempre hago lo mismo, voy a obtener siempre los mismos resultados. Entonces, el mercado, el COVID, la propia empresa, los desafíos, nos empujan en un constante cambio. Y no vamos a tener otra alternativa que apoyarnos en nuestro management para poder alcanzar esos cambios que nos queremos plantear. ¿Qué tipos de cambios podemos tener? Bueno, acá hay distintos tipos, son ejemplos. Espero que cada uno se le despierten cosas que se puedan llegar a implementar en sus clubes, en sus gimnasios. Busqué varias definiciones de lo que sería el cambio. Yo soy una persona que me gusta más lo práctico y no tanto lo teórico. Y quiero asociar el cambio con una metáfora que es cuando alguien se tira de bomba en una piscina y genera todas esas olas que se expanden hacia todos los sectores de la pileta o de la piscina. No tenemos otra alternativa a veces que subirnos a la ola y hay gente que se va a caer de la ola y no va a estar dispuesta a hacer los cambios. Los cambios tienen aparejado muchísima resistencia, hay gente que no está preparada y tenemos a veces cambios por un equipo directivo. En asociaciones civiles nos puede cambiar la comisión directiva, en organizaciones de capital privado nos puede cambiar el CEO o el director comercial. Tenemos cambios constantes en la tecnología, cuando nos compran o nos fusionamos con otro siempre se suelen dar cambios radicales y rápidos y eso realmente a veces trae un estrés brutal porque cuando se adquiere o se compra una empresa ya viene en la previa el personal de la compañía que se está adquiriendo Bueno, con ese miedo, con esa inseguridad de lo que va a pasar, cambios en productos o servicios y también en el proceso de venta. Me ha tocado en mi experiencia en el Club Ciudad pasar por tres comisiones directivas distintas, con lo cual he tenido que tener una gran adaptabilidad a los cambios. Cambian las personas, cambian, si bien tenemos una misión, una visión como un club o como empresa, se renueva todo y tenemos que empezar de cero cuando se cambia una comisión directiva en un club. Se tiene que volver a rendir examen como si no hubieses hecho nada y eso a veces puede tener un grado de motivación para alguien que está con ganas de, bueno, de convencer que puede llevar adelante una gestión o, por otro lado, puede generar una resistencia tal que hasta termine con una desvinculación. Acá quiero que reflexionemos juntos y que piensen si hoy se plantean hacer un cambio en su club, en su gimnasio, si tienen los líderes adecuados para poder hacerlo o no lo tienen. Hay gente que por ahí está tres, cuatro, cinco años en una misma posición. ¿Qué pasa con esa gente? Que para lograr tener cambios fuertes, la tenemos que cambiar, la tenemos que dejar. Si no la cambiamos y queremos implementar los cambios, esa persona para abajo lo va a poder liderar, va a poder motivar, va a poder inspirar. Esa es una pregunta que tendrán que hacerse cada uno de ustedes en su interior, a ver si los líderes que tienen actualmente son los necesarios para poder llevar adelante un proceso de cambio. Hablemos de las nuevas tecnologías. Acá puede haber, bueno, un sinfín de situaciones que se den, incluye esos gimnasios, como implementar después de lo que fue el COVID, tecnologías para hacer reservas, contenido digital, CRM más potentes para tener más trackeada la vida del socio o del potencial nuevo socio. Nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con la maquinaria, cómo le damos la rutina en el gimnasio a la persona, si las máquinas se adaptan a peso, la inclinación que queremos, la altura del sillino, de la silla. Tenemos que pensar qué cosas de los cambios que yo les estoy planteando acá van a poder tener un impacto en las ventas o en la experiencia del socio. Porque podemos hablar de infinidad de situaciones que tengan muy lindo la teoría, pero no nos van a generar ningún impacto directo en ventas o en experiencia de usuarios. En fusiones o adquisiciones, bueno, ahí realmente la onda expansiva de la piscina que hablamos anteriormente es brutal. En mi experiencia actual en David Doyle, en tres meses cambiamos absolutamente todo. Desde procesos, sistemas, servicios, todo. Lo pudimos lograr con éxito, sí, porque tuvimos la gente y la capacitación necesaria para poder hacerlo. En productos o servicios, todos se pueden plantear distintas situaciones de cambio. Pueden agregar clases nuevas, clases exclusivas que tenga su gimnasio, su club. Pueden agregar productos que tengan más que ver con la tecnología. En el proceso de venta, bueno, ahí hay una diferenciación, ¿no? Una venta consultiva o una venta más digital. El mundo se está cada vez acercando más en lo que tiene que ver con las cadenas low cost a un proceso de inscripción digital. Hay una cadena de gimnasios muy importante aquí en Europa que pasó del 80% de inscripciones con consultores, pagando comisiones y demás, a tener el 80% de inscripción totalmente de sus inscripciones en un proceso digital. Hoy, dependiendo del producto o servicio, te podés encontrar acá, que llegás a una recepción, que te ponen una tablet enfrente, que simplemente te enseñan un video, te pueden hacer un tour virtual para que de alguna forma conozcas lo que está ofreciendo ese lugar y puedas adquirirlo sin necesidad de que una persona te lo explique, que una persona te indague, obviamente que hay distintos perfiles de socios y de gimnasios o de clubes. Hay una venta también muy consultiva. Hay toda una experiencia dentro del proceso de ventas consultivo en relación a cómo indagar a la persona para saber qué necesita, si se lo puede ofrecer, darle las herramientas y pasar de que vino para consultar a mostrarle que realmente lo necesita. Si logramos eso en la venta, realmente la persona va a pasar de venir a averiguar simplemente al club a considerar que lo necesita. Todos estos cambios, como dije, van a tener un impacto, un impacto en experiencia, tiene que tener un impacto en las ventas. Cualquier cambio que planteemos tiene que tener una capacitación necesaria para que las personas que lo tengan que llevar adelante puedan hacerlo. No basta con mandar un mail simplemente para que alguien pueda entender lo que tiene que hacer. Si queremos que la gente cambie, si queremos que la gente haga las cosas de acuerdo a las políticas, a los valores que tiene la empresa, tenemos que capacitarlos. Sé que algunos empresarios lo ven como un gasto y no como una inversión. Sé que entre el capacitador, el lugar, la presentación y todo lo que puede tener, se gasta mucho dinero, más cuando estamos hablando de compañías que por ahí tienen muchos centros y la gente tiene que viajar para poder hacer una capacitación y la gente tiene que viajar para poder hacer una capacitación, porque no es lo mismo una capacitación virtual que una capacitación presencial. Pero en lo que tiene que viajar para dotar a nuestra fuerza de venta, tenemos que poder capacitar muy bien sobre cómo se usa una aplicación, por ejemplo, dentro del proceso de venta, cómo puede impactar la experiencia del socio en el día a día, cómo hacemos también para retener en el primer mes y medio, dos meses a las personas. Y todo lo que tiene que ver con los cambios tiene que estar bien medido. Tiene que tener objetivos desafiantes, objetivos alcanzables también. No se nos tiene que ir la mano, porque de alguna forma después vamos a jugar un poquito con la motivación, con las cosas que impactan en la vida del vendedor. Si no está motivado, no vende. Happy people, sell more membership, dicen aquí en la empresa, en David Lloyd. Y todo lo que tiene que ver con los indicadores claves, los KPI. Tenemos KPI definidos en nuestra empresa para medir la función que está llevando adelante nuestro equipo de ventas. Tenemos KPI para medir la cantidad de gente que nos recomendaría a otra persona. Si no podemos medir, no podemos controlar, nunca vamos a poder ajustar los cambios y nunca vamos a poder, en definitiva, analizar si lo que hicimos es correcto o no es correcto. Todo esto, todo cambio que hagamos en tecnología, a nivel directivo, que los líderes lo impulsen, se tiene que ver trasladado en, a medida que pasa el tiempo, una muy buena tasa de conversión. ¿Qué es buena como tasa de conversión? 50% de la gente que nos consulta que la podamos convertir. 60%, bueno, cada empresa tendrá que definir cuál es la tasa de conversión que mejor le sienta y obviamente que tendrá que ver la posibilidad de estudiar los distintos escenarios que se puedan plantear. Les doy rápidamente una introducción de cómo es el proceso de venta en David Doyle. David Doyle tiene una venta mucho más consultiva. En David Doyle se trabaja con gente que se interesa por el club. Hay que tener una charla con ellos como para saber lo que están buscando, sus objetivos, lo que quieren lograr. Y de alguna forma empezar a trabajar sobre las motivaciones y sobre lo que ellos nos plantearon. Muchas veces hay objeciones al finalizar el proceso, después de que uno fue, le mostró el club, indagó y demás. Y a veces son excusas simplemente que pone la persona para no empezar porque, bueno, tendrá cuestiones que no quiera resolver internamente pero que tengan que ser, bueno, resueltas por el vendedor. Un vendedor no puede tener una charla con un prospecto y no, si no cierra la venta, no saber por qué no la cerró. Tiene que siempre preguntarle a la persona el precio te pareció bien, las instalaciones te parecieron bien, ¿Estás buscando algo que aquí no lo encontraste? ¿No lo viste? En David Doyle trabajamos con una tasa de conversión del 50%, eso es lo que nos piden y constantemente estamos revisando los procesos, las modas, lo que nosotros llamamos los insights. ¿Qué es eso? De alguna forma cualquier consultor de ventas de un club, de un gimnasio puede enseñar las instalaciones, decir que una piscina tiene 20 metros, 25, que acá puede hacer cardio, que esta es tal máquina, etc. Pero hay que empezar a trabajar también en la psicología de la gente que nos viene a visitar para que sientan la necesidad, para ofrecerle los beneficios que tiene hacer actividad física, para que sientan que necesitan cambiar su estilo de vida y hacer actividad física dos, tres, cuatro veces por semana. Ese es un poco el esquema que tenemos para trabajar en David Doyle. Yo preparé aquí algunas preguntitas para que ustedes puedan responder de acuerdo a lo que se fue dando en esta charla. Recuerda un poquito los indicadores claves de la charla. Liderazgo, cambios de arriba para abajo. Tenemos los líderes, no los tenemos, no contamos con esos líderes, los vamos a cambiar. El día a día a veces nos limita en esas decisiones. A veces cambiar a una persona que tiene un costo de indemnización muy caro nos limita, pero costo-beneficio. Si tengo a esta persona, voy a poder cambiar, voy a poder alcanzar los objetivos que me planteo en el business plan o no. Los cambios, planificarlos, que de alguna forma todos sepan lo que va a pasar, cuándo va a pasar, que los cambios que se generen podamos motivar a los empleados que lo lleven adelante y también analizar el impacto que tenga el cambio en la vida de nuestro socio. A veces, cuando se generan cambios, los socios son resistentes, pero hay que mostrarles los beneficios de esos cambios. ¿Qué le va a poder aportar a la persona a corto, mediano o largo plazo? Ese cambio en tecnología, ese cambio en servicios, ese cambio en bienestar que le podemos dar desde el punto de vista de la salud. Aquí, mientras tanto, les dejo un QR para que ustedes puedan ir escaneando. Y me gustaría que ahí tienen un cuestionario con distintas preguntas para que puedan ir respondiendo y, de alguna forma, darme un feedback de algunas preguntas claves. Les comento un poquito. La primera sería, en mi centro deportivo estamos en un proceso de cambio. Yo creo que actualmente todos debemos estar en un proceso de cambio después de lo que fue el COVID. Hoy se presentan nuevas oportunidades. Otra de las preguntas es, ¿en qué aspectos puede tener mayor impacto los cambios que pensamos hacer? ¿Será en una cuestión de ventas? ¿Será en una cuestión de servicios? ¿Hay cambios que se dan desde el punto de vista cuantitativo? ¿Hay cambios que se dan desde el punto de vista cualitativo? ¿Ambos a veces son necesarios, porque si no, nos quedamos por detrás de lo que es la competencia? ¿Contamos con el management necesario para llevar adelante los cambios en nuestro gimnasio o en nuestro club? Eso es algo que todos se tienen que plantear a ver si los líderes que tenemos realmente van a ser los que nos lleven a conseguir mayores ventas, mejores experiencias. A nivel de cambios, ¿qué piensan hoy que podría aumentar más los ingresos en los clubes que ustedes trabajan actualmente? ¿Cambios en tecnología? ¿Cambios en el equipo directivo? ¿Un producto o servicio? Les pido que ahí ya voy recibiendo algunas respuestas. Todos dicen, o la mayoría, estar en un proceso de cambio. Eso es muy bueno. Está bastante reñido el tema de ventas y en servicios. Seguramente, si hacemos cambios que tengan impacto en servicios, indefectiblemente terminen teniendo un impacto en las ventas a futuro. Y muy poquita gente está contestando en posicionamiento del mercado. Acá está bastante reñido. Cada vez se está alejando un poquito más. Si creen que cuentan con el management necesario para llevar adelante los cambios. Estamos más o menos en un, cada vez más respuestas que sí. Eso significa que tenemos buenos líderes en la empresa. Y eso es muy bueno porque no tenemos que salir a buscar alguien nuevo. No tenemos que salir al mercado a ver qué pasa y que esa persona tenga que cubrir su curva de aprendizaje en la empresa. ¿Qué cambios necesitas para aumentar los ingresos y dar un mejor servicio? La respuesta más elegida es en producto o servicio. La segunda está en inversión en infraestructura. Bueno, algo que seguramente los empresarios en Argentina y en general en el mundo han dejado un poquito relegado después de lo que fue la pandemia y todos los problemas que tuvimos. Y después en tecnología. La tecnología es algo fundamental. Cada vez se está viendo más lo que son los cambios tecnológicos y la incorporación de la tecnología en el día a día de los usuarios. Así que les agradezco un poquito el feedback que me dieron, que siguen entrando respuestas. Espero que les haya servido todo esto que hemos comentado. Soy un convencido de que los procesos de cambio son necesarios y que me gustan llevar adelante esos procesos. ¿Por qué? Porque la rutina del día a día, sobre todo para los líderes, no es muy agradable. Todos los líderes necesitan desafiar las reglas, cambiar los procesos. Para algo está, ¿no? Para algo se los contrató para que de acuerdo a sus otras experiencias puedan decirnos, llevar a la empresa, al club, cómo podemos cambiar la realidad actual y llevarla a la realidad futura que todos queremos para aumentar los ingresos. Espero que a todos les haya gustado un poquito la temática de lo que hemos tratado hoy. Espero que después de esta charla alguno esté pensando en que tiene que cambiar de determinada tecnología, que probablemente tal persona no sea la necesaria o sí para llevar adelante el cambio. Espero que si me compraron hace poquito o tengo que hacer un cambio en infraestructura importante, que se motiven con eso, que se motiven en hacerlo, siempre es necesario tener lindos desafíos y desafíos alcanzables. Espero que les haya gustado un poquito la conferencia y si les parece, podemos empezar con alguna tanda de preguntas. Ok, tenemos dos preguntas. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Giancarlo Luka. Tenemos dos preguntas. Levantan la mano. Vamos ahí. Giancarlo, ¿nos escuchás bien? Sí. Perfectamente. Perfecto. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Te cuento que acá, con todo lo que venimos en estos días escuchando, la cantidad de cambios que vamos a tener que hacer, está todo el mundo pensando en cambios. ¿Qué pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? Levanta la mano. ¿O quedó todo clarísimo? ¿Y está todo en orden? Ya es temprano, acá es domingo, están como tímidos. Cuesta un poco. Deben estar entre café y café, ¿no? Sí, estamos ahí empujando el café. Eso sí se extraña aquí. Así que les vamos a dar la oportunidad a los que no tomaron café, que vuelvan a tomar otro. Está la invitación, como hemos hecho con cada uno de los oradores que estuvieron de manera virtual. Esperamos tenerte aquí en Argentina en algún momento. Si venís de visita a la gente que tenés acá, te vamos a estar recibiendo. Y será un placer que puedas estar acá con nosotros de manera presencial. Te despedimos con este fuerte aplauso y muchísimas gracias por haber participado. Gracias.